En el maulareo de Tamaulipas, elementos del ejército capturaron a Fernando de Jesús Rodríguez Adame, conocido como El Huerco, presunto líder de la tropa del infierno, brazo armado del cártel de Noreste y sobrino de Miguel Ángel Treviño, el Z-40. En el operativo, para detener a este sujeto, ocho sicarios fueron abatidos y se aseguró un vehículo con blindaje artesanal, diez armas largas, un fusil Barrett calibre 50, cargadores y cartuchos. Su arresto desató múltiples balaceras y bloqueos carreteros. No pasa nada, papi, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Ahora que se lo llevan. Aquí están atrás. ¡Alecín! ¡Métense a la bola de cama! 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 ¡Rápido, rápido! ¡Ustedes métanse y yo aquí me voy! ¡Métanse, métanse, yo aquí me voy! Encuentra la mejor información de Milenio en nuestro canal de YouTube. Suscríbete y activa la campanita. ¡Métense a la bola de cama!